Sembraste tu propio fracaso durante esta pelea, por eso tuviste este final. Yo voy a intentar regresar a la tierra, Frisier. Ahora compartirás el destino de este planeta. Ambos serán destruidos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Sólo buscas el beneficio propio! ¡Ven cuánta gente hiciste el destino para que no la mataras y no te apiadaste de ellos, Frisier! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡FISIER! ¡FISIER! Solo te di un poco de mi energía Imagino que es suficiente para que puedas muerte Así que haz lo que te plazca ¡Suscríbete al canal!